muy importante es que está presentando. Así es, estamos en comunicación con él. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un gusto, Héctor, tenerlo acá. Bueno, cuéntenos un poquito de los dos proyectos que ha presentado que tienen que ver con los clubes, ¿no es cierto? Que están pasando una situación extremadamente difícil. No, seguramente, yo creo que la llegada de este bichito, de esta pandemia, estamos sin un manual, cómo proceder, cómo vivir con esta pandemia, pero creo que vamos aprendiendo con el proceso. Y lo que uno siempre se ha caracterizado y sabe es que hay muchos sectores que se ven afectados hoy por la llegada de este bichito. Y obviamente, más allá que el sector turístico, en el cual ustedes tienen mucha relación, se ven muy afectados y creo que es el sector del mayor, por decir así, el que va a ser el que más tarde va a salir y el que va a tener que recuperarse rápidamente después. Obviamente que también los clubes de barrio, que tienen una participación muy especial y muy importante en la contención de nuestros jóvenes, de poder practicar diferentes disciplinas en los clubes, obviamente también tienen sus puertas cerradas y se ven perjudicados también porque no tienen ningún ingreso económico en la cuota societaria. Entonces, obviamente, siguiendo los pasos de la ley, de mi autoría, la ley de clubes de barrio, nosotros presentamos un proyecto de ley, se lo mandamos también, se lo mandé personalmente al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lame, para que obviamente tenga una consideración con los clubes de barrio, más allá de una ayuda económica, también obviamente una consideración en lo que es las deudas tarifarias, servicios, impuestos, y como también así una reducción del aporte patronal, que me parece que también es importante. Entonces, en definitiva, creo que la Secretaría de Deportes, a través del ministerio, tomó la determinación y hoy los clubes tienen esa posibilidad, anotándose en la página que existe, desde que se aprobó la ley, que es la página de clubes argentinos.deportes.gov.ar, que es la que está a cargo de la Secretaría de Deportes, que puedan anotarse ahí los clubes y poder recibir una que realmente puedan paliar en esta situación de pandemia. Claro, hay clubes acá en Carlos Paz, hay clubes como el Club Sarmiento, el Club Ibadavia, claro, los clubes más de barrio, los más que le van a pasar mal y pagar luz, agua y todo eso, la verdad que va a ser muy complicado en una situación tan extremadamente difícil que la que vivimos. Me imagino... Sí, estamos viendo. Sí, lo escuchamos, perdón. No, no, estamos viviendo una situación totalmente inesperada, algo que obviamente, como le dije, que no hay un mecanismo, esta enfermedad sin antecedentes, no tenemos un mecanismo de cómo atacarla, pero bueno, estamos tomando medidas que sean el mal menor para poder ayudar y creo yo en este caso, que obviamente, como le dije anteriormente, de deporte y turismo, que son dos comisiones en que yo estoy, el deporte la presidio y turismo soy vocal, obviamente que hay que empezar a ayudar y tratar de contener al sector, obviamente en eso, también en el sector turismo hemos presentado un proyecto donde lo primero que le pedimos, y nosotros estuvimos en la reunión, me corro de tema, digamos, saco del deporte al turismo y que seguramente ustedes, como un lugar turístico muy importante en nuestra provincia, nosotros le preguntamos el otro día al ministro Matías Lando, que tuvimos una conferencia, una reunión de comisión de turismo, de cómo puede ser que la ley 27.541, que comprendía la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, previsional, tarifas energéticas, no hayan declarado la emergencia turística, eso me parecía una cosa que realmente lo tenía que decir, porque el sector turismo es altero, es uno de los peores que hoy la está pasando, y bueno, yo creo que, y estoy convencido de que el trabajo en equipo es la mejor solución hoy para acompañar al Estado, más allá de que como oposición nosotros tenemos que seguir controlando, obviamente haciendo hincapié en algunas cosas que está tomando de forma arbitraria y autoritaria el gobierno, pero creo que en el consenso de poder trabajar todos juntos en el sector turístico, nosotros coincidimos y también enviando al ministro Matías Lámez que hay que crear un consejo público-privado en la recuperación de la actividad turística. Sin lugar a dudas. Está bueno, Héctor, esto de lo que decís, de que trabajen de aportar ideas, está bueno esto de aportando ideas, de diciéndole, a ver, tengamos en cuenta, por ejemplo, el Club de Barro, tengamos en cuenta el turismo, tengamos en cuenta la emergencia. Está bueno de sumar ideas. Trabajar en conjunto. Eso es lo que pasa. Mirá, yo también, yo creo que hoy la ayuda social está por encima o por encima de cualquier opinión partidaria. Tal cual. Yo creo que, a ver, yo siempre, yo llegué a la política no por ser político, yo llegué a la política para poder consensuar, trabajar, escuchar, por eso lo que más extraño de esta pandemia es no poder caminar y estar en contacto con la gente que es la que permanentemente me hace sus reclamos, sugerencias, ideas, la que vos desde ahí evaluás y proyectás para presentar en la legislatura proyectos que sean beneficiosos para el ciudadano. Pero bueno, yo como te decía, me parece que lo importante es crear este consejo público-privado de recuperación, como te decía, la parte política-privada, de crear un fondo específico, un específico que atiende necesidades. El ministro nos decía que en todo su presupuesto, todo lo que tenían pensado este año fue destinado a las ayudas de los ATP, como también obviamente un plan de medidas que le posibilite a los hoteles y gastronómicos poder tener una contención en la rebaja del pago de salario, exhibición de deportes patronales, pero sobre todo queremos saber qué va a pasar después de esta pandemia. Y el después nadie estamos trabajando y en el país es donde tenemos que sentarnos a reagrupar cuestiones y sentarnos todos en la mesa para poder analizar la salida, analizar cuestiones que tengan que ver cómo salimos de esta pandemia. Así que es lo que siempre trata de aportar y trabajamos permanentemente obviamente escuchando a todos los sectores. Hoy, yo como digo, me he empezado a familiarizar con todas las plantas nuevas que hay, como la Zoom, como la de videollamadas, la otra, la nueva, bueno, Instagram, yo tengo Instagram pero nunca usaba Instagram en vivo, cosas así que realmente, bueno, es la comunicación que vamos a tener que tener en unos meses para seguir adelante, pero creo que sobre todas las cosas tenemos que pensar entre todos cómo salir y entre todos ayudarnos para buscar el mejor posicionamiento. Héctor, ¿cómo vienen las sesiones? ¿Van a ser virtuales? ¿Hicieron pruebas ustedes? Mirá, recién, sí hicimos pruebas el viernes y sábado y ya creo que esta semana el viernes vamos a tener la primera sesión virtual donde vamos a tratar la eliminación del impuesto a la ganancia para trabajadores. Creo que recién estaba en Zoom con el bloque hablando sobre los proyectos que se van a presentar. Posiblemente va a ser el día miércoles o a lo mejor el jueves la sesión virtual, pero obviamente que a veces se hace difícil porque 257 diputados hay que tomar una medida de acorde porque te imaginás si vos te vas a mano estando en el Congreso te ven pero acá no te van a ver entonces no sé si vamos a tener muteados los micrófonos y eso seguramente se va a acordar y consensuar cómo van a ser las sesiones para poder trabajar y tomar decisión y votar. Me parece que hay cuestiones que nosotros tenemos que tener en profundidad un análisis de las cuestiones que está tomando y bueno hay cosas que el gobierno toma consultar y sin consensuar y hay cosas que también está pasando por arriba el Congreso y eso no es importante para la institucionalidad. tal cual está bueno está bueno que empecemos de alguna manera a activar el Congreso de esta manera bueno que empecemos a pasar todo por allí para que sea más democrático como corresponde y que tenga el aval de todos que eso es lo más importante de todos los representantes del pueblo en cierta forma. Sí. Héctor queremos agradecerte la verdad que un placer ¿cuándo vas a presentar entonces estos dos proyectos? No, ya está presentado y se van a tratar próximamente. Sí, a ver obviamente que hoy no podés presentar proyectos en la Secretaría Parlamentaria del Congreso únicamente que sean relacionados al COVID-19 no podés presentar estos proyectos pero sí obviamente que el tema estamos trabajando ya lo tienen esto y la Secretaría de Deportes ya denunció esta ayuda a los clubes de barro esto es lo importante pero hay que anotarse en un registro hay que anotarse yo pasé eso clubesargentinos.deportes.gov.ar y ahí tienen que les instrujo que los va a llevar a anotarse recibir esa ayuda y como les digo a todos si no es aquí si ustedes hacen todo este instructivo y no reciben respuesta me avisan porque ahí sí como 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 diputado obviamente uno va a pedir pedidos de informes en función de de que lo anuncien y después no lo dan me parece una falta de respeto pero a ver el tema es como te digo tienen que anotarse tener ese instructivo y trabajar pensando en lo mejor y esperemos que esto pase rápidamente Héctor ya para para despedirnos de consulta me imagino que estuviste hablando con clubes de todo el país ¿notas que algún sector es el más afectado alguna provincia es la más afectada o están todos iguales? no es que no hay una afectación creo que todos están de la misma manera a mí me ha tocado sí todos los clubes estuve hablando con gente de Santiago del Estero de una parte de la provincia de González Santa Fe y obviamente todo Córdoba y otros diputados que le he dado la posibilidad y le he mandado este proyecto para que ellos también se pongan en contacto con todos los clubes de sus diferentes provincias y obviamente todos estamos en un momento difícil y los clubes como te dije cerraron las puertas y no tienen ningún aporte ninguna entrada societaria y eso lo dificulta aún más pero sobre todas las cosas me parece como es un paliativo que que le da para que cuando abran las puertas cuando pase esto puedan salir y esperar un mes para que la gente vuelva a tomar actividad actividad física que obviamente también vamos a tener que exigir protocolos se va a tener que cambiar la modalidad o la forma de relacionarnos me parece que también nosotros vamos a tener la suficiente capacidad seriedad y responsabilidad de cuidarnos a nosotros pero también al otro entonces me parece que hay cosas que vamos a empezar a cambiar después de que pase todo bueno Héctor muchas gracias por la comunicación y a seguir para adelante bueno que esto salimos de esto entre todos sin lugar a dudas no te quepa duda es así saluda a toda la gente de acá un abrazo gracias por el tiempo interesante también ocuparse de distintos espacios que la están pasando mal y está bueno visibilizar porque por ahí uno se olvida se concentra en el comercio se concentra en otros lados en el turismo y también hay que concentrarse en esto no digo que los otros no en todo en todo tienen que tener representación en todo así es así es ¿tenés mensaje? tengo mensaje por acá de la gente que nos dejó en Facebook Claudio Piñero que nos mira desde Lloretta